Hola, bienvenidos a un video más de dos minutos de acuarios. El día de hoy les quiero presentar un poco de cómo va nuestro acuario aquí de Ciclidos en la oficina. Este, quiero que lo disfruten. Vean cómo le hicimos un cambio de reacomodo aquí a las rocas. Este, hicimos un tipo de cuevita donde se meten ahí, están súper contentos. Seguimos con las plantas artificiales, aunque tenemos el sustrato. Pero, pues, este, así no para la facilidad de darle mantenimiento. Este, como pueden ver, ahí se hicieron sus cuevitas. Ellos van moviendo con su boca las, el sustrato y hacen sus espacios. Ya están todos súper acomodados. Aquí ya tienen un buen rato. Y, pues, están bien contentos. No hemos tenido bajas ni uno. Ya hasta crecieron un poquito y están muy, muy contentos. Les vamos a enseñar ahorita la hora de la comida que tanto les gusta aquí a los Ciclidos. Vamos a darles de comer para que todos ustedes los puedan disfrutar. Estos Ciclidos comen por la mañana y por la tarde. Les damos dos veces al día. Vean nada más cómo se ponen como locos aquí. Vean qué belleza la coloración que han agarrado. Y, bueno, están todos súper sanos. Se llevan bien entre ellos. Vean nada más. Aquí el mantenimiento que le damos es, este, prácticamente casi nada. Solo se, solo se hace lo que es un cambio de agua parcial. Más o menos la mitad del acuario se hace el cambio de agua cada mes. Y se le limpian las esponjas del filtro de cascada que tenemos. Y, bueno, así es, este, nuestro acuario de Ciclidos aquí de la oficina. También se le va rellenando lo que se evapora, ¿no? De agua y, bueno. Ahí déjenos sus comentarios, compartan, like. ¿Qué opinan? ¿Quieren que hagamos más videos? Bueno, saludos a todos.